¡Hey muñequillos! Vamos a ver esta nueva noticia que nos trae el equipo de Fortnite El deporte rey, el fútbol llega a Fortnite Hola aficionados al fútbol de Fortnite, iniciamos el 2021 a lo grande, incorporando el mundo del fútbol a Fortnite. Los aficionados al fútbol podrán conseguir el nuevo conjunto remate y el gesto celebración de Pelé el 23 de enero y posiblemente antes participando en la Copa Pelé el 20 de enero. Encontraréis todos los detalles a continuación. Apoyad a vuestro equipo favorito, el conjunto remate. Desde el 23 de enero elegid entre 10 variantes de trajes para chico y chica y representad a vuestro equipo favorito en el juego. Cada traje se puede intercambiar por el de cualquiera de los 23 equipos de todo el mundo con los que nos hemos aliado. Los equipos incluidos son, aquí vais a ir viendo todos los equipos que están participando, que son todos los que se han aliado con Epic. Gesto celebración de Pelé Nos hemos aliado con la legendaria superestrella brasileña Pelé para traer su emblemática celebración al juego. Celebrad vuestra victoria magistral como lo hizo Pelé 1.282 veces a lo largo de su ilustre carrera. El gesto celebración de Pelé estará disponible en la tienda de objetos desde el 23 de enero. Jugad en la Copa Pelé. El 20 de enero la diversión futbolera de Fortnite se vuelve competitiva con la Copa Pelé. Los jugadores que participen en la Copa tendrán la oportunidad de ganar el gesto celebración de Pelé y el conjunto remate totalmente gratis. Quienes consigan una mayor puntuación también podrán ganar una camiseta personalizada y firmada. Leed las reglas oficiales de la Copa Pelé, la voy a dejar en la caja de descripción en el enlace a las reglas oficiales. Más que una nota al pie, jugad a vuestro propio torneo de fútbol en el modo creativo de forma. Mientras estéis en el juego, echadle un vistazo a nuestra nueva isla creativa inspirada en el fútbol que aparece en la central creativa. Los jugadores usarán sus cuerpos, picos, mejoras, potenciadores de velocidad y más para superar a sus oponentes y hacerse con la victoria en este nuevo modo eliminatorio de 4 contra 4. Cada partida incluye dos rondas, donde los ganadores pasarán a enfrentarse entre ellos y los otros dos equipos lucharán por el tercer puesto. Nos vemos en el campo de batalla. Si te ha gustado el vídeo, si te ha sido útil déjate tu like y si no estás suscrito al canal suscríbete para seguir trayéndote más noticias de forma.